¿Cuándo vos fuiste armando el plantel? Cuando vos fuiste armando el plantel llegó Alberto Pascuti un tipo que ya tenía experiencia que había sido campeón de mucho carácter le vas a buscar al chino a Rosario llega Lalo Lagunas que había jugado mucho tiempo Compañero mío en Defensores en Defensores, traes un medio campo literalmente de otro equipo, digo apostaste fuerte Sí, sí, sí para los muchos que hoy son ídolos en ese momento eran enemigos Llegó Pascuti, este tipo nos enfermaba en Quilme, nos enfermaba en La Ferrer nos enfermaba en Poloní, lo teníamos que tener acá, digo no, ni a palo Es un mito o una realidad, que es brava la convivencia entre jugadores que tienen mucha historia de los llamados pesos pesados ¿Cómo era la convivencia? En este plantel complicada, brava sí, sí, sí tremenda, tremenda era pero allá, acá no había muchas personalidades diferentes con características similares y opuestas también no pasaba dos o tres prácticas y algún problema grave había digamos, grave en el sentido de que no nos agarraba tan padre se quedaba ahí a la hora del partido éramos todos amigos, eso la única diferencia era eso como todos decimos el gato no armó un equipo, armó una bomba atómica porque tenía unos carácteres no 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 no